Bienvenidos al Mundial Cuéntamelo Todo. Algunos se han preguntado cómo la pasó el otro, cómo la pasó el apóstol Santiago Zúñiga. Alejandra Guzmán llegó hasta donde el apóstol Santiago Zúñiga y el apóstol la recibió con un fuerte abrazo. Como también podemos observar allá al fondo del video, los famosos judíos observando al apóstol Santiago Zúñiga. Aquí muy contento el apóstol con Alejandra Guzmán. Se ubiquen allí en ese banquito para poder conversar, hablar un poco sobre su vida. Alejandra Guzmán, allí está, mire qué lindo, qué bello, sonrisa de Alejandra, también el apóstol. En plena Semana Mayor, pasándolo a lo grande, el apóstol Santiago. Muchos quisieran tener ese privilegio de poder recibir jovencitas hermosas como Alejandra. Desde El Salvador, una gran salvadoreña, visitando al apóstol Santiago Zúñiga. Qué lindo, qué bello, qué maravilloso, qué envidia de nosotros, ¿verdad? Porque no tenemos esa oportunidad de que nos visiten mujeres de cualquier parte del mundo. Los amigos del apóstol, ve, los judíos. No, ellos no son amigos míos, son ladrones. No, hombre, son amigos. Los amigos del apóstol, ve. ¿Qué? ¿Cómo te llamas tú? Le llamo Alejandra. Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, aquí estamos, aquí estamos. Cuéntame, ¿en qué parte del Estado Unidos viviendo? En Yusco, Texas. Ah, amen. Me llamo Alejandra, Alejandra Guzmán. Cuéntame, ¿en qué parte de Salvador 2? ¿Vos? 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 ¿Se va a ser famosa, apóstol? Soy de Salvador. ¿De Salvador? ¿De qué parte de Salvador 2? De Aguachapán. De Aguachapán. Y yo antes de todo eso ando al vaya. Voy para Salvador, si Dios los permite, ¿de acuerdo? Sí, vámonos. Voy para, ¿de dónde voy a estar? ¿A dónde? Voy a estar en Candelaria.